Propiciar y fortalecer la participación de la ciudadanía mediante el ejercicio libre de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, sin discriminación y respetando el principio de paridad, es esencial para la construcción de la democracia en México. Por ello, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales asignan anualmente recursos etiquetados a los partidos políticos con el rubro de gasto programado, destinados a proyectos que integran programas y operaciones relativas a las actividades específicas y a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La Unidad Técnica de Fiscalización da seguimiento al adecuado uso del gasto programado para garantizar que se cumpla con el objetivo de promover la inclusión y desarrollo de habilidades y conocimientos de las mujeres interesadas en el quehacer político que permitan su participación en este ámbito. Para este efecto, los partidos políticos deben presentar ante esta unidad un programa anual de trabajo que integra un conjunto de proyectos estratégicos a través de los cuales los partidos políticos deben planear, programar, presupuestar, ejecutar, evaluar, dar seguimiento y rendir cuentas del gasto programado de manera anual con objetivos, metas e indicadores. Un diagnóstico adecuado ayudará a obtener una mejor planeación, mayor eficiencia en la aplicación de los recursos y los resultados esperados, de manera que los recursos aplicados a capacitación, desarrollo de competencias, investigaciones estratégicas y prácticas de difusión contribuyan a que los afiliados militantes y simpatizantes adquieran mayores competencias y por ende que los partidos políticos se fortalezcan. Para este ejercicio de 2018, los partidos políticos nacionales deberán destinar en conjunto un presupuesto total de cerca de 214 millones de pesos para las actividades específicas y 128.8 millones de pesos para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, de conformidad con las cifras de financiamiento aprobadas por acuerdo del Consejo General del INE, mientras que los partidos políticos con acreditación local destinarán porcentajes de financiamiento establecidos por su normatividad local en los acuerdos aprobados por los consejos de los organismos públicos locales. La ejecución de estos recursos debe realizarse bajo los principios de universalidad, igualdad y planeación previa. En este sentido, los programas anuales de trabajo del rubro de actividades específicas se orientan a desarrollar una cultura de participación ciudadana en la política, promover la cultura democrática, fortalecer las prácticas ciudadanas y valores cívicos, propiciar la inclusión en puestos de toma de decisiones, así como dotar de competencias a las personas que participen y desempeñen cargos en el espacio público. Por otra parte, los programas del rubro de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres se enfocan en desarrollar capacidades y competencias en la formación de las mujeres, tales como igualdad de género, derechos humanos y políticos, interlocución y negociación. Fomenta también la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Propicia el empoderamiento como un elemento fundamental para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres e impulsa los liderazgos políticos. Es importante hacer énfasis en que la correcta ejecución del gasto y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar una observación o una sanción por parte de la autoridad electoral. El INE orienta a los partidos políticos promoviendo la aplicación de buenas prácticas para lograr que el objetivo del gasto programado se cumpla y ésta se vea reflejado en el incremento e inclusión de mujeres participantes en los procesos electorales, con conocimientos, habilidades y aptitudes para la competencia política en un clima de respeto al ejercicio de sus derechos políticos, libres de violencia, situación que contribuye al cumplimiento del principio de paridad. ¡Gracias!